... Hola, soy Lorenzo Moncloa, soy cantante lírico. Hola, soy Evila Cardeña Toledana y soy soprano. Estamos en una producción impresionante de Carmina Burana, que es una cantata de Karl Orff, que normalmente se interpreta con partituras y todos muy quietos, pero que con el montaje de la Fura d'Alsbaus, esto es lo último que hacemos, o sea, que hacemos un verdadero espectáculo. Sí, justo, porque normalmente un Carmina Burana es a los cantantes que están cantando, a los músicos, pero en nuestro caso hay muchísimas imágenes, hay parte actoral, hay aromas, hay tacto, y a veces gusto, porque hay mucha agua y pueden probar el agua. Pues es muy curioso, porque aunque se descubrieron en el siglo XVIII o XIX, los textos están recogidos de monjes, escribanos, que en los siglos XII y XIII escribieron una serie de sensaciones, de inspiraciones, de dudas que tenían, de cómo veían el mundo y que a lo mejor no encajaba con esa religiosidad, que ellos estaban viviendo dentro del monasterio, y que por eso mismo les hizo salir de los monasterios, y se convirtieron en una especie como de monjes proscritos, que querían vivir la vida, y ese es mi personaje dentro de la obra, ese monje proscrito que quiere vivir, pero toda la obra habla un poquito de la pasión, del amor, del disfrute de la vida, de beber, de comer, es impresionante. Pues yo soy la mujer, es la evolución de la mujer, desde la inocencia hasta que la mujer toma la decisión incluso, la fortuna, se le pone a los pies, y es la evolución de la mujer a lo largo de todo el carpe diem. Bueno, verdaderamente es todo un reto, nosotros ya llevamos unos cuantos años cantando, y todas las producciones en general que hemos hecho, pues podías cantar a lo mejor desde un castillo, o podías cantar en circunstancias un poco más o menos incómodas, pero siempre era un escenario real, una tranquilidad, entre comillas. Sin embargo, este montaje te lo impide absolutamente aquí, es raro que estemos cantando y no estén pasando cosas que nos afectan a nuestra manera de cantar, y lo mismo cantamos dentro de un tanque de agua, que cantamos a seis metros del suelo, o mezclados entre el público, o corriendo para un lado. De hecho, yo hay un momento que canto a seis metros de altura aproximadamente, por encima del público, y ahí tampoco me muevo mucho, y cualquier persona podría decir, pues ahí es fácil, no pasa nada, pero la urúa se mueve un poquito, y eso hace que no pueda haber un apoyo de la voz, como sería en el suelo, y también lo dificulta, y hace que sea bastante difícil. Al final es un reto. Sí, sí, sí. Es un gran espectáculo que ya lleva unos cuantos años, además, funcionando por todo el mundo. Estamos en el Teatro Calderón de Madrid hasta el día 2 de julio, y la verdad es que me gustaría decir que la empresa SOM, Producciones SOM, tiene una oferta que se llama Kids Week, y a los menores de 16 años pueden entrar de manera gratuita con la entrada de un adulto. Entonces, me parece que es... Está fenomenal, porque además es un espectáculo que cualquiera, no solamente el que le guste la música lírica, cualquiera puede disfrutar de ello, porque pasan tantas cosas que en una hora y media no te da tiempo a aburrirte, a todo el mundo se le hace cortísimo, y el público acaba todas las funciones en pie, estamos llenando a diario. Pero esto de la Kids Week nos parece una iniciativa muy loable, y que creo que merece la pena aprovechar, y traerte a un menor de 16 para que... con la garantía de que se lo va a pasar bien. De que se lo va a pasar bien. Mira, hace poco fue graciosísimo, porque en cuarta fila ha sido aproximadamente, pues puedes ver al público, y de repente había gente pues mayor, vestida así de una manera un poco más clásica, y a los cuatro de la izquierda eran cuatro punkis, con el pelo todo derrapado, todo de color, con camisetas negras, y era como... Es que es lo que tiene la fura, que atrae a todos los públicos, y hace que algo clásico, que aparentemente personas dirían, no, yo no voy a ver Carmina Burana porque no es mi estilo de música, no es algo que me atraiga, y sin embargo, cuando vienen, a todo el mundo le gusta, tanto a los clásicos, como a los punkis, como a los niños, también hemos visto niños, y claro, es algo muy impactante, es muy impactante, y todo el mundo, hay alguna parte de la obra, el O Fortuna mismo, conocen la música, porque salen muchas películas, en anuncios, y es música reconocible, si nos vamos a Alemania, en julio, pero luego a partir de octubre, volvemos a España, y bueno, haremos gira por España. Que a ver si caemos más por Castilla-La Mancha, porque creemos que tiene desde luego, auditorios para albergar esta producción, y el éxito estaría garantizado, vamos. La música es impresionante, ya lo han visto 350.000 personas, ¿te vas a quedar tú sin verlo? No os vais a arrepentir, si vais, no os vais a arrepentir, es un espectáculo, que os invito a que vengáis, porque no os vais a arrepentir. No os vais a arrepentir.